Usted tiene que hablar de Cristo. Usted tiene que comenzar a ejercer el don y el llamado que esté en usted. Mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Mire lo que está pasando con Israel. Mire lo que está pasando en Ucrania, en Estados Unidos. Aquí se está moviendo algo y se está cocinando algo demasiado fuerte que muchas personas no se están dando cuenta. Y todo esto apunta al regreso de Jesucristo, a la venida del Señor. Pero tenemos que ponernos las pilas y ejercer nuestro trabajo, ganar almas. Mi hermano, levántese. Usted es llamado con un propósito. Vas a vivir toda tu vida engañado, engañado si crees que lo vas a recibir de una forma rápida, instantánea. No, no es así. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que meterte con Dios. Tienes que orar. Tienes que buscar a Dios. Si fuera fácil yo mismo, yo mismo pagar un pasaje y fuera a cualquiera que me pueda impartir un don y que yo lo puedo operar. Rápido, rápido. Pero esto te va a costar. Entonces, ¿cuál es el peligro de escuchar a cualquier persona? Qué bueno que nos hacemos esa pregunta. Primera de Juan 4.1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Queridos amigos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Si no, pónganlo a prueba para ver si el Espíritu que lo inspira proviene de Dios. Pues hay muchos falsos profetas en el mundo. Vamos a detenerlo un poquito aquí. Dice, queridos amigos o hermanos, o como dice la reina Valera, Amados, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Si no, pónganlo a prueba para ver si el Espíritu que lo inspira proviene de Dios. O sea, nos da a entender que hay otro Espíritu, que es el que proviene de Satanás, del mundo. Entonces, tenemos que ver cuál es la fuente de esa inspiración, cuál es la fuente de esa enseñanza, cuál es la fuente de lo que nos quieren dar. ¡Tenga cuidado! La abundancia de las falsas enseñanzas, hoy en día, están por todos lados. Por todos lados vamos a ver falsas enseñanzas. Entonces, el auge que nosotros tenemos en las redes sociales es una bendición, pero también puede ser una maldición. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando. Hoy en día, el 90% de las personas te presentan un seminario, te presentan una clase, te presentan una enseñanza, pero no te presentan quién o qué los está avalando a ellos. ¿Cuál es la trayectoria? Mi pastor me enseñó a mí y me dijo, si tú estás en una iglesia y el Señor te permite pastorear una iglesia, no te pongas a estar escuchando a un pastor que tiene cinco miembros de cómo triunfar y ganar a las almas. No te pongas a estar escuchando a un pastor que todos los meses le divide en la iglesia. No te pongas a estar escuchando a un pastor que cuando predica se le duerme todo el mundo y se le mueren dos o tres y tiene que llegar el 9-11 a revivirlo. No te pongas a estar escuchando a alguien que tú veas que no esté viviendo lo que predica. Si vas a escuchar a alguien, vas a escucharlo para tú avanzar. Y si escuchas al que tiene cinco personas, tú lo escuchas para no hacer lo que él te está mandando hacer porque no le está dando resultado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos escuchando. Mi hermana, ten cuidado a quien vas a estar escuchando para que te aconseje por tu matrimonio. Ten cuidado a quien vas a escuchar para que te aconseje cómo cuidar a tus hijos cuando los hijos de él o de ella están descarriados, están en la calle, están en droga, están en depresión, están en ansiedad. Ahora, si una persona viene a darte un consejo y te dice, mi hijo estaba en este problema, pero gracias a Dios, mira, ahora le sirve el Señor. ¿Por qué? Porque me paré como la guerrera que soy, interceder en la puerta todas las noches, le ungí el cuarto, le boté toda la porquería que tenía de juego, de revista, empecé a ungirlo, empecé a... A eso escucha. Porque te están hablando un antes y un después en Cristo. Pero a los mercaderes de la fe, ten cuidado a quien estás escuchando, porque lo que van a hacer es que te van a meter al diablo a tu casa para traer destrucción. Entonces, no creáis a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, si no, pónganlo a prueba para ver si el Espíritu que lo inspira proviene de Dios. Entonces, todas estas falsas enseñanzas abundan por la facibilidad que tenemos y la conexión que tenemos con las personas. Fácilmente tú puedes escuchar un mensaje de cualquier persona en cualquier parte del mundo y tienes la facibilidad que si no te gustó uno o te aburrió, te bajas el otro y te bajas el otro y empiezas a brincar. Entonces, nosotros estamos mirando una proliferación de maestros que se autoproclaman maestros. ¿Quién te avala? A mí me gusta enseñar, me fascina enseñar. Y quizás yo tengo el ministerio de maestro, pero no es un sello que tengo porque no me he instruido a tal punto de llamarme maestro. Enseño, capacito, me gusta agarrar a algo, desglosarlo, buscar lo que es la etimología de la palabra, sacar lo que es un exégesis. Me gusta hacer todo eso, pero yo no me puedo autoproclamar maestro porque no tengo un sello que me avale. Entonces, ¿quién está avalando a esta persona? ¿Quién lo está avalando? ¿Quién le está dando el sello? Sí, yo respaldo a esta persona, yo fui que no instruí o lo capacité, aquí está el título. Entonces, hay muchos mentirosos, muchos embusteros, dentro del pueblo de Dios, hablando cosas, y la gente, como no lee la palabra, como no están conectados con el Espíritu Santo, le creen a todo el mundo. Entonces, hay una tendencia en buscar enseñanzas que hagan cosquilla a los oídos, que le hagan cosquilla, porque eso es lo que las personas quieren escuchar. Las personas están tan acostumbradas a lo moderno, que quieren las cosas rápidas, aunque no estén bien cocinadas. Yo recuerdo una vez, una muchacha que se puso a hacer una lasaña, ella agarró la carne, literal la carne, ella no la cocinó, ella agarró la carne, le echó adobo, le echó sal, le echó pimienta, agarró los espaguetis de la lasaña, por lo menos eso sí lo zancochó, gloria a Dios, y agarró y metió la carne, se la metió y la metió en el horno. Y eso lo sacó y todo el mundo que comió se enfermó, casi murieron tres. ¿Por qué? Porque no hizo el proceso completo, porque se quiso saltar algunas cosas. Entonces, usted tiene que entender, que usted tiene que saber a quién va a escuchar, tiene que tener un discernimiento espiritual. La palabra de Dios dice en Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la otra traducción, nueva traducción viviente, dice el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, que para tú poder distinguir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es bueno, lo que es malo, tú tienes que ejercitar todos los días el uso de la palabra, los dones que Dios te ha dado. ¡Gracias!